¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo Y bienvenidos chicos a un nuevo vídeo De Forsaken AR Este grandioso fangame de Five Nights at Freddy's AR chicos Y es el primer aniversario De Forsaken AR, así es chicos Ehm, eh, bueno Creo que el cumpleaños inició El lunes, más o menos, pero en fin La conclusión es que hace nada Fue el primer aniversario Y hace un poquito más De un año de que salió Forsaken AR Este gran fangame y hay un evento De aniversario, pues como es El primer aniversario, como ya estáis viendo Por aquí en pantalla, eh, han metido Una skin única, una skin De Totem Panic, creo Que se usa el cumpleaños, y eso no es todo Sino que además, como es el cumpleaños El primer cumpleaños de Forsaken AR Es el evento del primer cumpleaños Ahora hay confeti En pantalla No sé, la verdad Creo que está bastante, creo que está bastante épico Lo que haremos en este vídeo será Pues ver un poco lo que hay especial De aniversario, y también pelearemos Contra, contra, contra Totem Bake, que muchos sabrán Que metieron una skin O sea, metieron un animatrónico de Freddy in Space 2 que se llama Totem Panic Que bueno, de hecho tengo aquí una preciosa Foto que os voy a enseñar Aquí tengo una foto de Totem Panic Que este animatrónico es de Freddy in Space 2, eh, uno de los Secuaces de Lord Hux Y metieron a este animatrónico en Forsaken Creo que cuando lo metieron Yo no pude jugarlo Básicamente porque estaría ocupado De su semana o algo Y en fin, creo que se me pasó Totem Panic Creo que nunca lo llevamos a subir al canal Pero en la versión de Perdón, el cumpleaños Se ha metido una versión de cumpleaños Una skin de cumpleaños Que se llaman Totem Bake Como Totem cocinado O cocina Totem En fin, es como un pastel Es Totem Panic Pero es un pastel Y eso es todo Sino que además se ha metido Un montón de iconos Y ha metido un icono Rarísimo que es Gay Bueno, pone gay Y no sé gente En fin, si queréis ver Cosas espectaculares Y memeables Quedaos hasta el final De este vídeo Ya sabéis que en la descripción Abajo de todo tenéis el link De la página de GameJolt De De Forsaken AR Para que hagáis mucho apoyo al juego Y también abajo en la descripción Tenéis el link Del multiverso del terror Atrapados Mi reciente libro Escrito por todos los del team Taun Pepe y Nulla y yo Tenéis toda la información Y links de compra En la descripción Echa un buen vistazo Dicho esto No me voy a liar mucho Y vamos a darle caña De hecho Aquí donde está el confeti azul y amarillo Hay un nuevo icono Que es una velita de cumpleaños Vamos a darle Eh Vuelve a menudo Para recoger la recompensa Este evento A medida que avanza la temporada Ok Y tenemos señuelos de aspecto De Totem Bake Vamos a recogerlos De hecho No me voy a comprar El paquete de Totem Bake Porque si le derrotamos Nos lo pueden dar gratis Eh Bueno Ya sé que me sobra el dinero Pero soy catalán Así que tampoco vamos a estar Deslochando aquí el dinero Gente hay que ahorrarlo Madre mía Nah Me hacen realmente Me hace ilusión Que me salga Como recompensa Siempre me mola ¿No? Así que bueno Dejando bromas de lado Chicos Vamos primero Antes de la pelea Ya sabéis que ahora Vamos a comprar lo que hay En la tienda Porque habéis visto Que hay cosas raras Y Vamos luego a leer El discord De Forsaken AR Vamos a leer el discord De Forsaken AR Como derrotar A Totem Panic Así que Vamos primero a verlo Aquí por aquí Vale Primero Estamos en el mes del orgullo Creo Si mal no recuerdo Y por eso hay iconos Con las banderas Del 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 orgullo Y molan bastante Aquí tenemos Eh Claro Y son como Como con distintos animatrónicos Que están como con el color De la bandera ¿No? Aquí tenemos a Negate Tricolor Bonnie No 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 sabría deciros Absolutamente Todas las banderas Pero esta bandera Es la bandera Trans Creo Creo que si Creo que si Que es la bandera Trans Así que me la voy a pillar Me la llevo También tenemos Eh A Negate Eh Suffolk Chica Me la llevo También tenemos A Negate Duality Foxy Me la llevo También tenemos A Negate Omni Freddy Me la llevo También tenemos A Negate Encoded Toy Bonnie Me la llevo También tenemos A Negate Flavor Jack Jack Chica Me la llevo También tenemos A Negate Queer Platonic Tatra Eh Que es como un Trash and the Gang Pero del futuro ¿No? ¿Qué es esto tío? Que guapo Es como si hubieran Dis-evolucionado Los de Trash and the Gang Está guapísimo Y tenemos Finalmente A Negate Amathist Egeo De Frostberg Me la llevo Vale gente Tenemos aquí Los nuevos iconos De las banderas Del orgullo Estupendo Y tenemos aquí Otros iconos Que son de animatrónicos Raros Que tengo una teoría No lo sé del todo Pero creo que estos iconos De animatrónicos raros Son los OCs De los desarrolladores Estoy seguro A un 73,4% De ello ¿Por qué digo eso? Básicamente En la cabeza Del Totem Panic Podemos ver Que al lado de la vela Hay como personajes De animatrónicos raros Un animatrónico Es un zorro extraño Otro es como una especie De Glitch Trap Y claro Aquí también tenemos Esta especie De Glitch Trap Tenemos el Foxy raro Tenemos también La chica animatrónica Baby esta Así que Creo que sí Creo que se tratan De los desarrolladores Principales Del juego Los iconos Así que me los voy a llevar Voy a llevar a Glitch Taken Que creo que estos Todos son de desarrolladores Tenemos a Corruption También me lo llevo Es una Sprint Trap de las drogas Con remanente Por todas partes Tenemos a Gizmo También me llevo a Gizmo Tenemos a Adrien También me llevo a Adrien Hexacom Foxy Aniversario Orígenes Me lo llevo todo Y tenemos a Starlight Profile Icon Si sabéis Si estos son los desarrolladores Dejármelo en los comentarios Ahora mismo Que ya sabéis Que siempre me los suelo leer Casi todos Y os doy Corazoncitos Gente Si hayan salido Son los desarrolladores Dejádmelo Dejádmelo Por ahí abajo Veo que Las primeras cuatro banderas Ya estaban Porque no tienen El símbolo de nuevo Pero que las otras Cuatro últimas Banderas Sí que tienen El símbolo de nuevo Así que supongo Que esas banderas Ya estaban antes Y finalmente Por 20.000 monedas Tenemos a Negate Esta es la cosa rara Que os he dicho Tenemos a Negate A Negate Plor Píticos Negate Plor Píticos Que ya sabéis Que son estas cosas raras Que ponen los De forsagen Que yo a día de hoy No comprendo Que significan Pero aún así Me la voy a llevar Podemos ver Que la descripción Es gay Así que va a merecer La pena Me la voy a llevar 20.000 monedas Comprar Ya está O sea Ya está gay O sea No hay falta más texto Para convencerme Vamos a probarla A ver cómo está Vamos a cambiar A Spamton Al narigudo de Spamton Por el Plor Plartipus Gay Que se Bastante legendario Vale aquí tenemos Al normal No me acordaba De eso Que creepy Vale aquí tenemos Al normal Y corriente Al Al Hetero Normal Cutre Corriente Y aburrido Pero ahora tenemos La versión gay Que es evolución Porque ahora brilla A ver Mola más Me mola más Que sea arcoiris Y brille Y no tiene el ruido Ese molesto Mola bastante gente Dejando bromas estúpidas Del mes del orgullo Personalmente Me mola más La versión gay Porque es como arcoiris Y brilla Y a mí me gustan Los colorines arcoiris De hecho Ya sabéis que cuando siempre Tengo la pantalla pequeña De gameplay Todo lo que me está rodeando Son arcoiris No tiene nada que ver Con el mes del orgullo Ni gay Siempre me gustan Los colorines arcoiris RGB Los colores GAME Así que sí Mola bastante La verdad Mola bastante Me voy a dejar al Plortipus gay Que está Bastante guapo El negate Está 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 Guapo Me lo dejo Bueno Si que es una cosa creepy Pero mola como brilla Estupendo gente Pues hemos pillado lo nuevo Que hay en la tienda Hemos pillado lo nuevo Que hay en la tienda Así que Vamos a poner el modo cámara Y vamos a leer la descripción De Totem panic Porque al ser una skin Supongo que Totem panic Funcionará de la misma Exacta manera Que Que su versión con skin Así que Procedamos Procedamos a leer La descripción De Procedamos a leer La descripción De De Totem De Totem panic Que presumo que sea la misma Aquí le tenemos En el discord De Forsaken AR Majísimos todos Os podéis unir cuando queráis Tenemos aquí Entrada 33 Totem panic Eh Un jefe Que son tres partes Bonis Oh Na na Totem panic Es uno de los muchos Clones De la pandilla de Freddy Que el old hacks Ha construido Para poder detener A Freddy De salvar A Para De salvar a su hijo Combinando El aspecto De Bonnie el conejo Y un totem antiguo Totem panic Está Está seguro De algo Eh Probablemente No de hacer una Una pelea Pero quiero decir Es un encuentro Si eso es verdad Eh El álbum De los cagadores Estará en las tiendas El 13 de noviembre Esto no lo entiendo Sé que lo de pop shiters Es un meme Como The Sun Sin música rara Pero no entiendo El meme aquí Eh A lo largo de este encuentro Totem panic Eh Constantemente Estará soltando Piezas de sí mismo Esto no es Eh Un fallo en su diseño Es intencional Los hacks Es un genio inventor Claro que sí Ejecutado a las 9.30 Eh De la mañana En el 7 de enero 2020 No entiendo A que hace referencia Esto Dejadme en los comentarios Si algo no entiende Cuando Totem panic Aparece Eh Y se descontrola Eh El quiere que tuviera Su baile guay Vale Así que tienes que verle Eh Mientras se vuelve loco Llevando la máscara Para que se detenga Hacerlo detener Hacerlo detener Vale O sea cuando se vuelva loco Se hace detener Y tenemos que recoger Sus piezas Ríete Ahora A lo largo de la pelea Él denará tu energía Eh Eh Walking Into him Into him Dumbas Probablemente estás caminando Hacia Hacia el tonto Algo así Eh Para hacer que El drenaje Se pause Eh Aquí se ha equivocado En vez de poner put Creo que han puesto put Eh Ponte la máscara Por unos segundos Hasta que se detenga la luz Vamos Como en toy Freddy Y luego Totem panic Eh Jumpscare En Forsaken AR Parece un título O un vídeo Cuando Totem panic Eh Carga hacia ti Asegúrate de observarle Con la máscara Para hacer que se apague La pelea repetirá Tres veces Eh Esto Eh Cuando él se haya apagado Tres veces Ganarás O sea no hay que electrocutarlo Hay que mirarle Tres veces Eh En tres cargas diferentes Vale Bastante curioso Mecánicas muy Muy extrañas Vale Pues Tenemos todo comprado Bueno de hecho No he mirado aquí Tenemos aquí Los cinematrónicos De los escaladores Creo Las banderas Y tenemos a Ya me olvido el nombre Tenemos a Le vamos a llamar Enrique Tenemos a Enrique Preparado en pantalla Así que tenemos Todo preparado Para pelear Con Bake Totem Y no sé Porque ha seleccionado Aquí a 8bit baby Vale gente Pues let's go Eh Aquí tengo los señuelos Que me han dado Los regalitos Tenemos todo preparado Y vamos allá Gente Let's go Vamos a Reventar A este Bake Totem Ahí la tenemos Que hay gente Let's go Que ha hecho Que está haciendo Oh my god Vamos allá Let's go Vale a ver Como va esto Wow Eh Música de Freddy's 2 ¿No? What? What? Y esa voz ¿Qué voz es esa? Wow Pieza Pieza Aquí Wow Vale Un golpe ¿Qué es esto? Tío ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y música de Freddy's 2 De fondo Creo Que guapo No sé Que estoy jugando Tío ¿Qué es esto? Oh my god Ha saltado una pieza Aquí ¡Wup! Totem Panic Un bake totem Rogelio Ayúdame Está rodando Tío Está dando vueltas Pensaba que era La pieza Mi botella De agua Vale Dos veces Vanto una tercera Vale No sé ¿Qué está pasando? Vale Sale El Totem Panic Original Ojo O sea No sé ¿Qué está pasando En esta batalla? Os lo digo Muy en serio Es como Muy random Es como Ultra random Tío Esta batalla Vale Oh my god Baila Mira cómo baila Que narices Tío Amigo Let's go Derrotada ¿No? ¿Cómo? Era el jump scare Era un jump scare Pero no había que mirarle Tres veces No había que ponerse la máscara Tres veces Cuando Totem Panic Carga Asegúrate De observarle Con la máscara Puesta Para hacer que se apague La pelea se repetirá Tres veces De la misma manera Pero Me ha metido un jump scare Me ha derrotado ¿What? Pero Me ha llevado el jump scare No entiendo Que he hecho mal He recogido Todas sus piezas Y me he puesto la máscara Cuando él rodaba Eso ha sido extraño Vamos a probarlo de nuevo No entiendo O sea ¿Por qué? Creo que lo he hecho bien ¿No? O sea Creo que lo he hecho bastante bien No sé por qué Me ha matado A lo mejor Me voy a poner la máscara antes O a lo mejor No tengo que quitarmela No sé Vamos a probarlo otra vez Ahí A lo mejor me deja alguna pieza Que no he escuchado bien Mírala ¡Wow! Ok Vale No tengo linterna No tengo linterna Me ha robado la linterna Ah, vale Ahí ha vuelto No hay más piezas, ¿no? Sí, hay más piezas Vale Está aquí delante, tío Vale Es que me quita la máscara Me la quita él solo Cuando él rueda Me la quita No sé si se desactiva o no Pero me la quita ¿Por qué? No sé por qué Vamos a volverlo a intentar Vale Otra pieza Vale Está con Rogelio Totem Panic Totem Panic No me la... Está aquí delante, tío No dejes de tirarme piezas No dejes de tirarme piezas, tío Totem Panic Ven a por mí Totem Panic Me ha asustado, tío Un Totem De fiesta cumpleaños Increíble Vale Le bloqueé dos veces Me quita él solo la máscara Él solo me quita la máscara ¿Dónde está, tío? Vale Vuelve a estar con Rogelio Vuelve a estar con Rogelio ¿Dónde me tira cosas? Tío Deje de tirarme Cosa, tío Por favor Me estás ensuciando Mi pila de botellas de agua vacía Por favor Y una bolsa Oh Vale Vale, tío Esto tiene que estar ganado ya Esto tiene que estar ya solucionado Ay, no Máscara no Vale, máscara, sí ¿Ya está? ¿Sí? ¿Sí? Vale Es que antes me la quité Vale, le derroté Le derroté Y es como que se han perdido sus piezas O algo Vale Ahora sí que le he derrotado Claro, es que justo cuando En el tercer golpe Me quité la máscara Antes de tiempo No tienes que quitártela Vale Bueno, hemos visto así El jumpscare Y su desto Es como que Cuando la derrotas Se desmonta, ¿verdad? Vean como piezas suyas No sé, tío Es que me da miedo Quitarme la máscara Nah, no he estado nada Ah, está interesante la pelea Está interesante Está muy interesante Está guay Está guay Está guay Está guay Está bastante Está bastante guay, tío Está bastante guay Vale Pues vamos a comprar su paquete Vamos a verlo en el taller Y luego vamos a echarles una Vamos a echarle unas fotos A Totem Panic Eh, bueno A Bake Bake Totem Bake Vamos a cambiarlo No sé por qué en cambiarlo Eh, vamos a cambiarlo Por Pero vamos a cambiarlo Por Lefty Vamos a cambiarlo Por Lefty Vamos a poner aquí A Totem Bake Nada, gente Nah, literalmente épico Pfff Tiene salidos de pastel ¿Qué es esto, tío? No entiendo nada What? Ok Qué random, tío Es muy random Es muy random Tiene pasteles en los ojos Como brillantes Tío, es muy random Y la voz, tío La voz es buenísima En fin, chicos Vamos a Vamos a echarle una Espera, habrá un nuevo marco De cumpleaños, ¿no? Seguramente Habrá seguramente Un nuevo marco De cumpleaños, ¿no? Ah, no han puesto marco Vale, vamos a Poner aquí a Totem Panic A Totem Bake Ahí le tenemos Gente Mira, aquí podemos ver Mejor su cabeza ¿Lo veis? ¿Veis que son como Los desarrolladores? Porque son como C, raros Creo que son los desarrolladores Pero es que tampoco Reconozco a ninguno Así que tampoco Lo sé 100% seguro Pero ahí están Todos los devs, creo Está guay Está guay Está muy guay, tío No se No se le puede hacer Una foto, tío No hay forma De hacerle una Una foto en condiciones No deja de moverse, tío No deja de moverse Quédese quieto, por favor Quédese quieto Quédese quieto Vale, chicos He colocado este fondo Así como de Como de Forsaken Porque es como El cumpleaños, ¿no? De Forsaken Vamos a poner un fondo En condiciones Y vamos a hacerle ahí Unas bonitas fotitos Ahí, ahí, ahí Ahí Ah, nada precioso Nada precioso Nada precioso Literalmente precioso Mi Totem Bake Es precioso Eh, gente Qué locura Qué locura De cumpleaños Ha sido un cumpleaños Un evento de aniversario Bastante Bastante guapo De hecho, si meten más cosas Eh, las subiremos Eh, nada Ha sido un evento de cumpleaños Muy guay Realmente esto es todo lo que yo espero Un cumpleaños Eh, iconos de los desarrolladores Eh, un Plortipus Gay Eh, un Totem Eh, pastel Es mi cumpleaños Perfecto Ha estado muy guay Este evento de, de aniversario De primer aniversario de Forsaken Así que, nada chicos Espero que os haya gustado este videíto Lo habéis pasado bien Y no tengo más que decir Y nos vemos en un próximo vídeo De Final Fantasy Adiós